Que lindo volver a grabar después de mucho tiempo con alguien Que como recién estábamos hablando nos conocemos de muchísimo antes de haber llegado a los 100.000 suscriptores En sus respectivos canales Spursito querido, la verdad estoy muy contento de que estés acá hermano Y yo, yo estoy súper contento y la verdad que tío me recuerda mucho a esos tiempos Es verdad que ahora llevamos mucho sin grabar pero 2018, 2019 nos hinchamos a grabar Al principio de 2019, eso 2018, 2017 y somos gente que siempre hemos compartido muchos subs, mucha gente Y volver a estar aquí no sé, me hace muchísima ilusión tío Muchísimos, muchísimos suscriptores hemos compartido, es verdad, el FIFA Poker, el FUTRAW Bueno vos en FUTRAW eras bastante, a ver, vos sabés que te quiero mucho pero en FUTRAW no era lo tuyo El baile tampoco, el baile tampoco porque la verdad hay varios mejores que vos en Elite Eso también te lo voy a decir, no, eso no Ranking ya, primero y segundo del Elite en tema baile, quién es el primero, quién es el segundo El que mejor baila es Gaby seguramente y el segundo yo con diferencia Pero porque también somos los dos que más nos gusta la fiesta, nos gusta más el bailoteo, nos gusta más el marranero Y sorprendeme con el tercero, ¿el tercero? El tercero te voy a decir, o Kolde o Bu... Kolde, Kolde, más que Buyer, Kolde Pero también te digo que los otros están a otro nivel, quiero decir, está Gaby, yo y luego ya Kolde, Buyer, ¿sabes? Están, o sea, un escalón de 10 rankings y después vienen los demás, eso es lo que me están diciendo Claro, claro No, no, es que el meneo que te metes vos, yo te vi, yo te vi, en Londres te vi en el mano a mano Y olfateé que si no fumás abajo del agua pega en el palo, eh, o sea, es muy rápido Nuevo video de fútbol, hoy vamos a hacer algo que no vi en ningún canal, pero sí lo vi por redes sociales Y como Seba y Spursito se caracterizan, vení para acá, te choreo, te hago video y acá estamos Querido Spurs, vas a tener que adivinar camisetas campeonas de títulos de equipos grandes, tanto de América como Europa De un título determinado vas a tener que decir con qué camiseta de las cuatro opciones que vas a ver es el campeón Vale, 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 me parece bien, me parece muy difícil porque no me voy a saber ni las del Barça Pero si me has puesto alguna, pero aún así voy a intentarlo de alguna manera, intentar pillar pistas de alguna forma o lo que sea Me gustaría que me dijeran en los comentarios cuántos me han ganado cuando termine todo esto Así que los que estáis viendo este video también Vos sabés que en los comentarios la gente te suele meter 10 de 10, es increíble No, todo el mundo, no, todo el mundo lo vas a ver, todo el mundo, todo el mundo Yo voy a, yo voy a ser el peor, pero bueno Amigo, tema likes, pedimos una cantidad de likes rica para que la gente cumpla, recordemos que es gratuito Recordemos que en breve va a haber un video en el canal de Spursito Igualmente el canal de Spursito lo van a tener en la primera línea de la descripción Si no subimos video en breve, recuerdenle cada video que suba, escuchame vago, prepara las imágenes Así grabamos un reto con Sebas Si, 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 no, vuelvo después de hace muchísimo, seguramente cuando yo estuve aquí las últimas veces Igual pedíamos 10.000 likes, pedíamos 15.000 likes Esta vez voy a pedir 20.000 likes, no es una cifra alta Sebas, no lo es No, no, no No lo es, no es cifra alta Bueno, para un tipo que baila como vos, 20.000 likes es una cifra muy accesible, sinceramente Pues vamos a llegar a 30.000 likes Querido Spursito, comenzamos acá y empezamos con tu querido Barça Quiero decirte que a lo largo del video no se van a repetir equipos Pero este es el primer desafío que tenés Champions League 2009 La del 2009 es la del, la del triplete Lo sé porque nació mi hermana además en, bueno, en esa temporada Eh, y se ganó con la de, arriba a la izquierda, con la de dos colores Seguro Mira que todos tienen dos colores, eh Joder, pero quiero decir que con dos rayas, ¿no? O sea, ¿me entiendes, no? Eh, fue con la de arriba a la izquierda seguro Porque de ese año es el año del triplete, me voy a acordar siempre Y de hecho cuando estábamos hablando al principio digo Si me pone algo del 2009, me voy a acordar seguro Y las damos con la de esta temporada Te noto, te noto seguro como cuando entras al boliche y fichas, fichas a la víctima Muy bien, muy bien, muy bien querido Spursito Eh, Spursito, cuando vos entras al boliche, viste, seguridad, fichas Y a lo largo de la noche vas merodeando la zona tipo tiburón, ¿no? No, 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 yo soy de, yo nunca ficho ¿No? Yo entro, no, no, yo siempre lo digo A mí no me, ligar de discoteca no es algo que me apasione, eh Yo salgo para bailar, el ligoteo, pues a veces está bien Pero yo entro pensando Mmm, que me pongan por favor alguna de Nengo Flow Eso es lo que voy a estar pensando ¿En serio? Me vuelve loco, me vuelve loco, me vuelve loco Bueno A ver acá querido Spurs, nos fuimos al 2009 Ahora venimos al 2008 Manchester United Este equipo fue uno de los mejores equipos que nos regalaron poder jugar los juegos de fútbol para mí Estoy intentando verlo por lo de las publicidades Yo creo que la de abajo a la izquierda no es Porque un brome me recuerda un poco a la época de Van Nistel Roy Y así, no creo que sea Pero es que, muy difícil Querido amigo, querido amigo, venís bien orientado Te ayudo La de abajo a la izquierda no es Venís bien con el tema marcas, publicidades y demás Mira, me voy a decantar y te voy a decir directamente La de, la de arriba a la derecha Y te voy a explicar por qué Seguramente no la clave Pero la de abajo me parece demasiado actual La de la izquierda es la que me está haciendo dudar Pero yo te voy a decir la de arriba a la derecha Dame, dame la solución, aunque no lo sea La camiseta de abajo a la derecha y de arriba a la derecha Fueron continuas Salieron campeones con la que te estoy mostrando Pero inmediatamente después vino la de arriba, amigo Es que me parecía muy básica Sin nada negra, así Buah, muy difícil de clavarla esta, eh Eh, a ver Estuviste muy bien orientado La falla estuvo muy bien Pero vamos a ver acá Nos venimos a Sudamérica Esto fue una final que se jugó hace muy poquito Eh, en una ciudad donde Vos creo que cuando se jugó esa final estabas viviendo ahí Sí, estaba viviendo ahí, sí Los hinchas de River Los hinchas de River la van a dar en la tecla Porque es una final muy recordada Quiero pensar Quiero pensar que llevaban publicidad Para descargarla de abajo a la derecha No tengo ni idea, tío Oh, que last Y porque la publicidad representa un buen ingreso de dinero En los clubes Claro No, no, abajo a la derecha seguro que no Seguro Oh, lo siento mucho a todos los que sean de River, tío Eh, voy a... Tengo que decantarme por una Me voy a encantar por la derecha Arriba a la derecha, arriba a la derecha Ya está Uno Arriba a la derecha En el 2019, dos campeones Apertura y quedadufura ¿Bien? Tanto Tigres O sea, es verdad que te meto dos equipos Pero tenés dos opciones por camiseta Sinceramente no tengo ni idea Así que me la voy a jugar Diré que la de Tigres Es la de la derecha Y diré que la de Monterrey Es la de la izquierda Ya está Spursito, te quiero preguntar Si no querés cambiar Porque quizás erraste las dos Quizás acertaste solamente una Y te vuelvo a preguntar ¿Estás seguro de lo que dijiste? No, seguro no Voy a decir La de arriba La de arriba A la izquierda Y la de abajo a la izquierda Ya está, eso Arriba a la izquierda Abajo a la izquierda Las dos de la izquierda Ya está Dámela Tremendo 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 La verdad La verdad Que te ganaste Las flores Y aplausos De todo el público mexicano Ese olfato Que olfato que tuviste hermano Que olfato que tuviste Muy bien Acá si nos metemos en un tema Que los uruguayos Lo quiero decir Es un público muy fuerte en mi canal Pero cuando hatean Tengo un ida y vuelta hermoso Nacional Fue el último campeón Del fútbol uruguayo Se va a armar un quilombo Con Nacional y Peñarol Que ni te cuento Y quisiera que Spursito Me diga cuál es la camiseta Con la que salieron campeones El último campeón Todas un bro Todas la misma publicidad No me lo podías haber puesto Más difícil No, mira Te voy a decir No tengo ni idea Por descarte Voy a empezar por los descartes Arriba a la derecha Es como que me acerco a la foto Y me parece más vieja La de abajo a la izquierda Tampoco me parece muy nueva Porque la publicidad así No, esas dos las descartamos Y de las otras dos Te voy a decir Que la más nueva Me parece la de abajo a la derecha Así que la de abajo a la derecha ¿Respuesta final? Sí, la de abajo a la derecha La más bonita Ay, la que me parecía más vieja La que te parecía más vieja Pero la verdad Son cuatro escubos en el mismo lugar Cuatro mismas marcas Cuatro publicidades exactas Era difícil El campeón del fútbol uruguayo No quedan muchas más A ver acá Nos vamos Nos vamos a una champion Nos vamos a una champion Que le duele Ostras Mira, te voy a decir La de abajo a la derecha Es mi respuesta final Seguro Y te voy a explicar el porqué Me parece que lleva los botones A ver Sí Y me suena mucho De CR7 Con los botones aquí Te voy a decir esa Yo sé que los del Madrid Seguramente la van a acertar Pero también os digo que Voy a decir dos cosas La primera es que La camiseta del Real Madrid No suele cambiar mucho Porque obviamente Un color y tal No suele cambiar Y otra cosa Que siempre lo digo Y me jode mucho Me encanta La camiseta del Madrid Blanca Limpia Preciosa Coincido con vos Me encanta la camiseta del Madrid Aún hace poquito Salió una blanca con dorado Se iba a la mierda En buena que estaba Sí, sí, sí Pero querido Esports Tengo malas noticias para vos La camiseta campeona De la cual hay fotos De Sergio Ramos Y Cristiano Ronaldo Teniendo esta copa Que ganaron la champion Es esa que está viendo Bueno, la de abajo La izquierda Bueno, está bien Tampoco se parece Realmente Lo único que le cambia Es lo de los botones Un poco la manga Pero, bueno Tampoco Atención a Cali Esto te soy sincero No tengo la más puta idea El equipo se llama América del Cali Es un equipo muy grande De Colombia Y ha salido campeón En el último torneo Habrá que adivinar Cuál es la camiseta del Madrid Vale, en este caso Sí que voy a dar Por entendido El tema de la publicidad Y voy a decir La de Adidas Te cuento por qué Porque todas las otras Son humbro Las de la izquierda Me parecen más viejas Entonces descarto también La de arriba a la derecha No, mira Te voy a decir La de arriba a la derecha Sebas Sí Arriba a la derecha ¿Qué? ¿Que te aseguro? Sí Arriba a la derecha Seguro, va Porque ¡Vamooos! ¡Sexy! ¡Va! ¡Liu! Muy bien En su olfato De tiburón asesino blanco ¿A vos te dicen Es verdad que vos te dicen ¿Tiburón blanco? Sí Es verdad Es verdad, ¿no? Es verdad ¿Tiburón blanco? No, porque el tiburón blanco Cada dos por tres Se como un hombre ¡No, a ver! ¡Me fui a la mierda! ¡No! ¡No! ¡Ey! Sebas, yo Yo Tengo muchas salidas extrañas ¡Apa, Lala! Ojo Bueno, terminámoslo acá Porque no sé dónde podemos llegar ¡Ojo, eh! A ver acá, querido Spursito Lía chilena Universidad Católica Es el último campeón de Chile Y estas son las camisetas Que tenés como opción Debo confesar Debo confesar Que las dos de arriba Me parecen muy lindas camisetas Las dos de abajo No tanto La de arriba a la derecha Seguro ¿Convencido? Sí ¿Respuesta final? Sí Dime que no es ya Para poder decirte Por qué elegir la de arriba a la derecha No, no La verdad que quiero saber Por qué elegiste Porque es ¡Ah, va! Es, es, es Y venís Pin, pin Venís pinchando duro ¿Por qué? Porque la de abajo a la izquierda Me parecía vieja Y los otros tienen La de arriba es No sé El escudo me parece más No, el escudo no La publicidad me parece más Más vieja Tenés razón Venimos muy bien Esports Llegamos al último 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 Caso Lo puse acá Porque este fue un título Que a mí me marcó mucho Yo era muy fanático del Chelsea Este partido lo vi En un bar En Los Ángeles Fue mi primera vez Que fui a Estados Unidos Y recuerdo que lo vi Porque era ultra fanático del Chelsea Jugaba siempre a la play con el Chelsea Y este título a mí Fue una de las primeras Champions Que me puso contento De que un equipo la gane Sí, pero me vuelvo a pasar Lo mismo que con el Madrid No sé No se diferencian mucho La de abajo a la izquierda Y la de arriba a la derecha Me parecen La misma Y justamente por eso No, no Pará, pará, pará Te quiero decir algo Es la misma No me di cuenta Me acabo de dar cuenta ahora Es la misma O sea que tenés tres camisetas Porque Seba es un pelotudo O sea, tenés tres camisetas De esas tres Tenés que saber cuál es Es exactamente la misma Spurs Te lo confirmo Mira, te voy a decir La de arriba a la izquierda Bien Arriba a la izquierda Querido Spurs Tenés cinco segundos Para darme la respuesta final Vale En cinco segundos Te la digo ya No, son las que están repetidas Ya está Las que están repetidas Fijo ¡Joder! Spursito Amigo Ando viste muy bien Es muy difícil Como mamaste vos A lo largo del video Mamó el 99% De la gente Que dio este video Amigos Hemos terminado el video Recuerden que el canal de Spurs Lo tienen en la primera línea Rompale el último video A comentarios De que Se pongan las pilas Así hacemos un rico desafío Por ahí Spurs Amigos Gracias por haberte pasado Espero volver A estar pronto Por allá Y volver a conocernos Y compartir un ratito Como lo hicimos en Amsterdam Y como lo hicimos En Amsterdam En Londres 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 y Berlín No Londres Berlín Y Madrid Ha pasado Spursito A quien recomiendo que Si no lo siguen Vayan a ese canal Porque es una bomba atómica Muchísimas gracias Likes Suscripciones Son gratis Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!